En el Vaticano, el Papa Francisco condenó el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y un laico ocurrido aquí en nuestro país. Al final de su audiencia general, ante miles de personas en la Plaza de San Pedro, el Papa señaló que estaba conmovido por los crímenes y dijo que la violencia no resuelve los problemas. ¿Cuántas uccisiones en México? Son vicino con l'affetto e la preghiera a la comunità cattolica colpita de esta tragedia. Ancora una volta ripeto que la violencia no resuelve los problemas, pero crece las inutiles sofferencias. Gracias por ver el video.